1 foto, InfoCrow 2 foto, InfoCrow 3 foto, InfoCrow 4 foto, InfoCrow Cancún, InfoCrow. Guión las autoridades reportaron que una mujer falleció en un auto estacionado afuera de una clínica particular y un hombre asesinado a golpes. El primer incidente ocurrió ayer a las 11 de la noche. En ese horario se reportó la extraña muerte de la mujer en el interior de un vehículo afuera de la clínica Názares, en la Supermanzana 76 de Cancún. De manera preliminar, se indicó que su cuerpo tiene muestras de violencia. Finalmente, la unidad de agentes periciales criminólogos de la Fiscalía General retiró el cuerpo. Segundo caso horas después, a las 7 y media de la mañana, el número de emergencias 911 recibió el reporte del hallazgo del cuerpo de un hombre. De acuerdo con información, el sujeto fue severamente golpeado. Las autoridades lo encontraron en la calle 64 Oriente de la Supermanzana 76. ¡Suscríbete al canal!